hola amigos aquí estamos una vez más en el rincón de la corredora y este tema es muy importante tenía rato que quería yo comentarles con ustedes y recuerden que el rincón de la corredora es un punto donde podemos platicar cosas que nos competen como acuaristas y no usamos lo que es un guión son solamente una plática o una charla de mí para ustedes con puntos en general y el tema de hoy específicamente quiero hablar de los peces transgénicos no me voy a meter en los peces transgénicos que están hechos o que se modificaron para la ingesta humana o para generar comida por así decir como un ejemplo sería el super salmón que es un pez salmón que se hizo o se usa para engorda para que pese más o sea más grande de lo normal para lo que es la alimentación humana esto me estoy refiriendo específicamente a los peces de ornato que en nuestro lado tenemos a las cebras a los peces cebra o el daño cebra tenemos también al ciclido convicto es raro verlo por lo menos aquí donde yo soy pero los hay también tenemos a el tetra monjita y también tenemos a los escalares o pez ángel cuál es el problema que yo tengo con estos peces simple y sencillamente que estos peces poco a poco han ido desplazando a los peces originales un ejemplo será el pez monja es muy raro encontrar las monjas con el color gris azulado característico de este pez ya es muy difícil encontrarlo de repente entre todas las cebras de colores hay una dos o tres de estas cebras originales pero ya los mismos dueños de tiendas ya no las traen por meter el pez transgénico lo mismo pasa con las monjas yo la verdad y es raro que encuentre monjas normales o monjas originales mejor dicho en los acuarios entonces cuál es el problema que yo tengo estos peces modificados han ido desplazando el peso original entonces ya próximamente ya no vamos a encontrar los peces originales y estamos incentivando a que los peces estén modificando genéticamente solamente para su ornato al igual los peces transgénicos muchas veces tienen más problemas en su genética o más problemas en el acuario que los que tenían los peces originales un ejemplo podría ser yo he tenido tanto monjas transgénicas como monjas normales y la verdad las monjas normales no tenían ningún problema o no tuve ningún problema con el paso de los años de alguna enfermedad pero las monjas transgénicas si tenían si tenían varios problemas muchas veces tenían problemas con la visión yo me daba cuenta que tenían unos algunos problemas de visión también se dicen o se denominan que son estereles algunas no todas son estereles y mucho más problemas yo lo único que quiero es que creemos conciencia porque esto fue como hace muchos años cuando veíamos los peces pintados si habían peces a los que les inyectaban pintura y mucha gente hizo conciencia y dejó de consumirlos o de comprarlos entonces poco a poco los fueron sacando al mercado eran los famosos tetrafantasma que les inyectaban lo que es algún colorante o pintura y eso se vendían o fueron muy populares en los años 90 y 2000 entonces yo te invito que en la manera de lo posible que pudiéramos mejor tratar de consumir o tener peces que no tengan esta coloración o los denominados glowfish que son transgénicos porque les modificaron genéticamente un gen para que puedan tener esta coloración fluorescente esta esta coloración se extrae de un gen ya sea de los corales que por eso hay peces transgénicos rojos o rosas y de las medusas sacaron el amarillo y el verde por eso que hay peces que tienen esa tonalidad verde bastante intensa o amarilla pero son peces que no encontramos en la naturaleza por eso igual nunca se te ocurra soltarlos a naturaleza porque harías un desequilibrio y un problemón más de lo que se puede ayudar entonces esto es lo que yo les quería comentar que la verdad tratemos de fomentar una acuariofilia sana y que tratemos de evadir o de abolir por así decirlo el consumo de estos peces porque después vamos a ver a nuestros peces ángeles transgénicos después vamos a ver ciclidos transgénicos que bueno ya los hay el ciclido convicto es uno de los que se usa para este tener esta coloración y así van a empezar a salir más y más peces entonces yo siento o ese es el problema que yo tengo muy personal digo a mí me gustan esos peces sí pero yo siento que han ido desplazando poco a poco a los peces originales que son los que tenemos en el ornato pero tú coméntame te gustan estos peces este glowfish te gustan los peces transgénicos te gustan más los peces normales son los peces originales mejor dicho te gustan los peces originales pero no porque ya existan estos peces o sea porque ya los tengamos o tú los poseas los vas a sacar de tu acuario y ya no los vas a ya no los vas a tener no 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 si ya los tienes yo tengo peces este transgénicos aún los conservo aún los tengo tengo algunos ejemplares por ahí pero si no volvería a comprar o a consumir de estos porque la verdad yo extraño los peces originales yo extraño a las monjitas originales como también extraño el daño cebra original y no me gustaría tener un pez escalar o un ciclido convicto en esta modalidad de los peces transgénicos o pez glowfish pero te digo déjame en los comentarios coméntame si te gustan estos peces si te gustaría tener mejor los originales o para ti o para tu gusto cuáles son mejores los originales o los transgénicos soy joan espero te haya gustado este vídeo que me regales una suscripción y nos vemos en la que sigue chao y 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